¡Dale! 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 ¡Procéntiate! ¡Dale! ¡Dale! Pero no vienen los bots a las batallas Para que tú ganes, para que tú ganes Para que tú estés en los flyers Tu loco te cambien los planes Tu loco soy grande, esto es Big Planet Sí, Big Planet El niño me habla de juguetes Calla mi hermano que eres un paquete Juego toca mi paquete Quieres las hostias, esta batalla promete Antes tú eras el pollo Ahora tan solo los metes Última Siempre personales, dentro de los rivales Para ganar a los locales Pero la verdad, loco, es a mí sí que me raya Yo voy realidad tras realidad Loco, no me escondo tras una pantalla Loco, yo vengo hasta el final Loco, como el soldado raya Uno, rea Yo, qué mal Yo, un asesino letal Un tras de todas las letras La verdad es que lo confezcas Algo más que de esa potencia Loco, quiero algo más A ver si mi puto nivel se incrementa Se incrementa Por rojo con muñecas Que esfuerza más el cerebro a secas Ellos raperos y estropetas Yo me callo, le llevo un ramo de violetas Violetas Que no se los llevas a la tumba, loco Y eso se disfazca en mi mierda La verdad, loco Estoy medio tramado Pero sigo soltando No voy por la tumba por si acaso Y si llevo algo Solo son la bala y dos abrazos Si es que paso, paso Circo de payasos Muertos y regazos Dentro de los lazos Y uno estrecho lazo Solo mando besos Para el cielo Para mí al vuelo Por si acaso Si alzo el vuelo Loco, paso por encima Y te repaso Paso por encima Y te repaso Ya te dije que eres un payaso La persona cae Por su propio peso Hablas de vuelo Por si acaso Yo veo su cara en el ocaso Veo su cara en el ocaso Veo tu mirada Y solo pienso Como un iluso De esto no sale sin eso Por si acaso Te lanzo besos Y te mato de punta lazo Te vuelvo a llamar payaso Caíste en la trampa con el queso Y eso Venga Que después te firmo el yeso Yo creo que siempre personal Este libreta Es familia La verdad que no me representa Prefiero trabarme Y que me frise a una mierda Y que me llames palazo Si no tengo una careta Pero que dices si te callas Quieres hablar de los temas Pues entonces fallas Pero si no escribes temas Escribes muchas más rimas Para las batallas La verdad no me sale mal Porque siempre hago un puto Soy real Loco, barras dulces Loco, te suelen gustar Pero loco A mis putas barras No le faltan sal No le faltan sal Yo lo llevo en los genes Lo tuyo es morir Yendo pasar a los trenes Haces freestyle real Pues aférrate bien Que es lo único que tienes ¡Tiempo! Jurado Recordamos Si aún se tienen dos réplicas Se van a tener dos réplicas siempre ¿Vale? En todas las rondas Todas las batallas ¿Quién pasa a las semifinales De la Bradford Donde Pontevedra Desde tres Dos Uno Guase lo lleva Ruido fuerte Para La Bradford